Bueno, nosotros, buenos días, nosotros le vamos a poner los conozco, los conozco, aparatos sensoriales. Bueno, los fotoreceptores son neuronas especializadas que son sensibles a la luz que se encuentran en nuestra retina. Los conozco bastones son una de estas células especializadas, son muy complejas, vayan que son muy complejas. Estas a su vez realizan la conversión de la luz y hacen la conversión en pulsos nerviosos y nuestro cerebro nos transforma en imágenes. Bueno, aquí les puse una imagen, más o menos para que, esta es la capa más externa a la esclerótica, pero no le vamos a platicar de eso, sino más que nada nos vamos a concentrar en lo que es la coroide y la retina. Se los puse para que no se van a seguir, más o menos de qué estamos hablando. Y bueno, vamos a empezar con las capas de la retina. Primeramente, la coroides está compuesta de vasos sanguíneos, es muy vascularizado también, melanocitos, que son estos puntitos muy muy oscuros, casi negros, que son redonditos. Es un esfuerzo que presenta esta coloración muy oscura, que está lleno de méxico, y tejido conjuntivo laxo. Después sigue esta membrana de brush, que es una fibra de cola que no se aprecia aquí, pero aquí sí se aprecia, es una línea amogadita que está aquí, que se encuentra entre la coroides y el epitelio pigmentario. Después de, primero está la coroides y luego sigue la membrana de brush, y luego sigue este epitelio pigmentario articular, que está compuesto de epitelio cúbico simple, como se muestra aquí en la imagen, eso se vio un poquito más clara. Aquí no se abre la coroides porque este está despegando, es un plie despegado de lo demás. Bueno, está compuesto de epitelio, es un epitelio cúbico simple, y el citoplasma de estas células también está muy granulado por melanocitos, como ya lo mencioné, son oscuros y redondos. Entonces, este epitelio absorbe la luz previniendo que se disperse hacia las otras capas, funciona como un espejo. O sea, esta, la coroides después van en nada, el brush, tiene el color. Ajá, y la posibilidad del pigmentario. ¿Sí? Sí. Ok. Después sigue la capa de coros y bastones, que es la que se ve a continuación. Los conos, que son, bueno aquí, en realidad son más alargados y más delgaditos, pero en esta imagen se miran redonditos, no me convenciste mucho esta imagen, pero por ejemplo aquí se alcanza a apreciar, ah bueno, perdón, los conos, se miran, pues en forma de cono, que son los responsables de la visión de colores, ellos captan los colores. Aquí se mira más claro. Y luego siguen los bastones, esos son más alargados y son más delgaditos y más claritos que los conos. Esos son los que se encuentran aquí. Y estos son los responsables de captar la luz. Bueno, el cuerpo celular de estas, bueno, el cuerpo cináptico que es la base de estas células, es el axón neuronal que hace sinapsis, es decir, que hace comunicación con otras neuronas, en este caso las neuronas, las células bipolares, el cuerpo celular, que es donde se encuentra el núcleo, el segmento interno, que es donde se encuentran las microcondrias, que son las responsables de la producción de energía. parte de aquí, y luego sigue el segmento externo, que si alcanzan a notar hay unas membranas en forma de discos, que es donde se encuentran las moléculas de oxina, que son las encargadas, es una proteína que capta la luz. Entonces, más o menos les puse su ortología y que es lo que hace. Y aquí les puse una imagen más completa, aquí no se alcanza muy bien a distinguir, podría ser que los conos sí se alcanzan a distinguir más o menos, pero los bastones no tanto porque son un poquito más fuertes. Entonces, bueno, aquí está lo que les digo, la poroides, y luego aquí está la membrana de Roche, esta delgadita, y luego sigue el epiterio pigmentario y la capa de conos y bastones. Y mi compañero es Valorio de las otras cosas. Este, bueno, hay algunos autores que agregan esta capa, que es la membrana limitante externa de la retina, que es la que separa la capa de los conos y bastones de la capa nuclear externa. Este, en esta capa también hay, es como una zona de adherencia, en donde también salieron, este, aparte de bastones y conos, las células de Müller, que son células de la, igual de la neuroglía, este, que sirven para la adherencia de las demás células. Este, bueno, después de la capa limitante externa, existe la capa nuclear externa, que es más que nada una capa de núcleos, o sea, principalmente núcleos de bastones y de conos, como podemos ver aquí. El núcleo de los bastones, bueno, el núcleo de los conos se encuentra dentro, o como muy pegada a la membrana limitante externa, mientras que el núcleo de los bastones se encuentra, bueno, son las que crean ya las demás, son las que crean estos estratos de núcleos. Entonces, estos serían los núcleos de los conos, y estos que están como dentro de la membrana serían con núcleos de los bastones. Después tenemos la capa plexiforme externa, que es esta que sigue acá, que esta principalmente es una zona de, en donde existe la sinapsis, entre las células fotoreceptoras, o sea, los conos y bastones, y células, este, bueno, también de lo que son como neuronas bipolares, neuronas que se extienden desde esta capa hasta la corteza cerebral, y las horizontales y amocrinas son células moduladoras. Este, después tenemos la plexiforme externa, después está la nuclear externa, que es esta, bueno, continua la plexiforme externa. Estas son principalmente células, bueno, núcleos de las células bipolares, las horizontales y las amocrinas. O sea, y nos dice, bueno, la literatura dice que las células horizontales o los núcleos de las células horizontales son los que se encuentran en la parte más externa de esta capa, de esta capa, entonces serían las que se encuentran por esta zona. Este, y a continuación tenemos la plexiforme interna que sigue, o sea, la etiqueta continua a la nuclear interna, y son más que nada prolongaciones de células igual amocrinas, horizontales, ah no, horizontales todas, homocrinas, bipolares y células de miel. Y bueno, pues, llegando casi a la parte final, este, tenemos la célula, la capa de las células ganglionas, este, ya sean multipolares y de las células, de la neuroglía. Eh, bueno, pues como pueden ver, pues aquí sería la capa ganglional, donde nada más están las somas, y pues, a continuación está la, la capa de fibras del nervio óptico, que son, está compuesta por las axones de las células, eh, bueno, por los ganglios que se encuentran en la capa anterior. Este, y pues esta, en la capa, este, de las fibras, están sin, sin mielina, pero una vez que atraviesan el disco óptico, eh, adquieren una capa de, de, una vaina de, de mielina. Y, pues ahora hablando sobre los mecánicos detectores, este, bueno, tenemos los corpúsculos del micrion, que los podemos encontrar en los labios, en las manos, en las plantas de los pies, en los párpados, y, pues, en los presones. Este, estos, eh, son, son amielinizados, y, pues, son, se encuentran encapsulados. Eh, eh, estos sostienen células suplanadas, eh, de sostén, y, se encuentran rodeadas por un tejido conectivo. Eh, se pueden encontrar, más bien, se encuentran de, de, de forma perpendicular a lo que sería la superficie de la piel. Y, pues, bueno, se pueden encontrar células de jaun o fibroblastos modificados. Eh, a continuación tenemos con la ley. ... ... ... ... ¿Esto es de queso? Bueno, y pues aquí podemos ver, sería esta parte en forma ovalada, donde podemos ver los pequeños fibroblastos un poco modificados, pero pues, bueno, solo encontré esa parte. Y esta parte de arriba, pues, sería la hervida. Entonces, están en la parte más superficial. En cambio, los corpúsculos del racini se encuentran en la dermis o hipodermis. Estos se están compuestos por terminaciones nerviosas libres que surgen de un axón mielínico. Pues, tienen, su cápsula también es de tejido conectivo y pues hay espacios entre las, este, espacios intercelulares, donde también podemos encontrar, este, los fibroblastos modificados. Pues, pues, las personas lo relacionan con un corte de cebolla. Pues, bueno, este sería el corpúsculo del racini, donde podemos ver los fibroblastos modificados. Y el tejido, este, conectivo. ¿Le cabe? Bueno, pues, bien, hasta allá. ¿Se pueden regresar a los corpúsculos del lector? No, 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 pero a la gente. Gracias. Gracias.